en el estado de Morelos, México y el mundo. Vamos a tenerlo aquí bien informado al respecto de todo un poco allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya rindió protesta hace cuestión de unos minutos. Lenia Batres Guadarrama, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada directamente por el presidente de la República. Vamos a tener aquí los detalles también en el estado de Morelos. Luego de que ayer por la tarde aprobara el retirarle el fuero al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, en la Cámara de Diputados Federal, no procedió esta homologación, así se le determina, se le denomina, no procedió, se reconoce al fiscal no solamente su cargo, la titularidad de este organismo autónomo, sino que también se da aviso a los distintos poderes y órganos correspondientes para que no se proceda en su contra. Bueno, vamos a tener también lo referente a las declaraciones sobre los temas de seguridad de Monseñor Castro Castro, el obispo de Cuernavaca y a la vez también es secretario del Episcopado Mexicano. Bueno, pues mire, ayer después de que la segunda terna, la ya modificada por el presidente de la República, fuera rechazada nuevamente en el Senado de la República, al no alcanzar la mayoría calificada para que alguien de estas tres mujeres fuera designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues el presidente fue notificado al respecto, hoy por la mañana dijo que en las siguientes horas, hoy en la mañanera dijo que las próximas horas haría el nombramiento, de manera simultánea se estaba llevando a cabo un evento de informe del primer año de ejercicio de labores de la ministra Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí les dijo muy claro a los asistentes, nosotros buscamos defender la legalidad, la constitución, la justicia, no estamos buscando que nos den aplausos y mandó un mensaje a los trabajadores ahora que pues está en disputa el tema de los fideicomisos, alrededor de 15 mil millones de pesos, bueno pues le dijo a los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos laborales serán garantizados, que no tengan preocupación porque los ministros velarán, porque no se les quiten ni esos derechos ni esas prestaciones adquiridas a lo largo de tantos años de trabajo.